Muy buenas, y ahora estamos aquí, volvemos en Uncharted 4 y vamos a continuar justo donde lo dejamos Yendo a colarnos en la casa de subastas ¿Por qué se pone allí? Que allí hay algo Es que no me quiero dejar Algún regalo, algún trofeo, secreto Tesoro, no me salía el nombre Pero vamos, tampoco me voy a matar, ¿eh? En plan buscando, si no lo encuentro así a la primera, pues mira En un medio primer vistazo, pues... Tampoco me voy a comer la cabeza Uy, hierba alta, ¿eh? Ojo, cuidado Hostia, qué pasada Qué bonito Hombre, se me ocurre una, ¿no? Vaya, hay una viga expuesta debajo ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda Mira esto Estoy mirando Ah, he fallado Como verás, la clave está en la muñeca Déjame ver Ja, ¿ves? Bueno, no está mal Para un segundo intento Qué cabrón ¿Pero iba a hacer un segundo obligatoriamente? ¿O...? Porque lo he hecho como siempre Y antes iba ¿Has visto? Como un profesional Te toca Bien, ¿y ahora dónde? ¿A que podemos columpiarnos de esa viga? Sí, seguro ¿Por aquí se puede? Vale Allá vamos Primer intento Muy bien A nadie le gustan los chulitos Ah, coño Espérate entonces Ah, no, sí Desde aquí Sí, sí, sí Vale, vale Joder Estaba liando ya, tío Bien Sí, sí, sí Ya lo he pillado Vale Vale Ah, no Si mantengo Ah, vale Con solo mantener adelante Se balancea Perfecto Quítate, Sam Coño Sí, sí Sí, sí Espera Espira Atraverso un tubo Y forse no podrá Piú caminar Ah, bene lista Ehi, esco Mesto su la partita Inghilterra vincente Inghilterra Traditore Ehi, non confondere L'orgordio nazionale Con la realtà Vale Ya está Dios Lo has visto? Ese matón a sueldo Iba listo Para una fiesta Debería haber traído armas Limones Con tanto cuidado Que no las necesitaremos Ojalá tenga razón Regalo Tesoro Lo voy a llamar regalo Un montón de veces Pero un montón Todos esos años Son las pequeñas cosas Las que más se añoran Como que El olor fresco a cítricos Ir en moto Son pequeñas cosas Pero se acumulan Por aquí supongo Por aquí nada Por aquí nada ¿Verdad? Hay que salir Joder Debería aguantar Debería aguantar Debería aguantar Muzie Muy bien Baja Di que sí Grita Estas caídas duelen un poco más De lo que recordaba ¿Qué me vas a contar? Y de tus otros hallazgos Los que me perdí ¿Sacaste fotos al menos? Hombre, alguna había, ¿no? Ojalá Elena firmó parte, pero la cámara no sobrevivió Ese Qué lástima Aunque tengo algunos dibujos, te los mostraré cuando volvamos ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la nevera? No, son buenos dibujos ¿Eh? Qué ganas Como mola, tío, qué pasada Perdón que me pierda, pero es que... Hay que subir, ¿no? Ojo O sea, por donde he intentado subir yo antes Que no me ha dejado Perfecto No, 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 no Ah, que podía hacerlo así, bueno Cuidado Ah, vale ¿Qué putada sería que fallases ahora? Ya te digo Pero nunca falló Ahí va Bueno, gracias Nathan Nathan ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Todo bien? Sí ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel Vamos Bueno, detrás de ti ¿Suli? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval Quince años Sí Me alegro de verte con vida Vamos a recuperar la cruz para que siga así Ya Ya Esto Veréis ¿Qué? ¿Qué pasa? Venid Os enseñaré algo Mirad Es la cruz de Iberi La han traído del almacén justo antes de que llegarais Cambiaron el orden de los lotes Hace falta mucha pasta para hacer algo así ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las pujas? Diez o quince minutos ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá Vale, vale Solo necesitamos una distracción ¿Por ejemplo? Pues, eh Pues no lo sé, pero... Pero algo habrá Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz, estamos... ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros las manos, esperáis a que se apaguen las luces ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación Los fusibles Están justo aquí Solo tenemos que trepar hasta ahí, apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador de emergencia Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra Scusate, señore ¿Antipasti? Hola No, gracias Hola ¿Qué tal? Chao Céntrate Nadie se fijaría en un camarero Podría funcionar Funcionará Bueno Vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos si ves algo raro Recibido Bueno Podemos conseguirlo ¿Listos? Listo Vale Seguidme Atajaremos por el sótano Joder, vaya panda, tío ¿En serio? ¿Estás de broma? Diablo No Seguidme ¿Cómo? Seguidme Cada uno se va para un lado ¿Yo quién sigo? ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia de salida Será peleagudo Eh, cálmate Hemos dado palos más complicados Ya, lo sé, lo sé Solo intento no imaginar qué harán si nos pillan Sam, si las cosas salen mal Estaremos muertos antes de que nos pillen Ya estoy más tranquilo Sí Ah, vale, joder Ya decía yo Me había quedado rayado Digo, yo ¿A quién sigo, tío? Cómo mola Qué pasada Voy a intentar dejarlo de decir Pero me va a costar ¿Qué es esto? Subuesta de la Hacienda Rossi Orden de los lotes Página 1 de 3 La subuesta comenzará a puntual a las 7 Todas las pujas son definitivas Todos los pagos deberán realizarse antes de la medianoche de hoy Las pujas fraudulentas y los impagos Resultarán en graves penalizaciones El transporte de los artículos puede organizarse Con los administradores de la Hacienda Rossi Número del lote 539 Propietario del lote Ching Si Holding CEO Descripción Colección de bronces chinos Precio de salida 200.000 34 Propietario Ching También 6 soldados de terracota 8.250.000 Pavos El 153 143 Perdón 4 arqueros de terracota 5.250.000 37 Propietario Heria Acquisitions Descripción Eufronio 4.500.000 432 Huevo Faberge Con pendiente de zafiro 3.000.000 543 Treasures of Chereseid Estatua aparta Siglo III a.C. Medio millón 912 Icono Sirio Judas y Jesús 200.000 Crotifico de madera Con incrustaciones De oro y plata Este 20.000 Ah Ese es el Más barato ¿No? Hacienda De Sir Nicolás Trot 6 doblones de oro Capitán Rachman 200.000 Machete sin joyas 300.000 1523 Maza parlamentaria De victoria 250.000 Puente de Charina Londres De Claude Monet 20 20 Millones Viejo pescador De Afrodisias 15.000 Máscara de barca 1.000 Cráneo de Sanidar 1.500.000 Placa de oro y plata La león atascado Atascando a un nubio 10.000 Viernes La bótega está por aquí Vamos ¿Qué sitio más elegante? ¿Cómo no? Tecnoeuropeo Ya más soltera Perdón Aquí estamos Vamos allá Está cerrada Antes estaba abierta ¿Y ahora qué? ¿La aportamos? No Es electrónica Buscaremos otra forma de entrar ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero Sí Estoy en ello Espera, espera ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí Puedo ocuparme de algo tan fácil Muy bien Coño, pero si tenemos al mejor carterista ¿Por qué no dejar que vaya él? ¿Para qué jugárnosla? Que vayas, cabrón No me dejas ahí Venga Ni siquiera lo estoy intentando Ya se lo va Bueno Y dudaba de mí Jueves ya Es un placer ver trabajar a profesionales Bien Bueno Volvamos a intentarlo Esto nos hará falta Genial Buena suerte Estaremos en contacto Manos arriba Hola, Víctor Hola, Nadine Encantado de volver a verte Pero esta vez Te he pillado yo Menos mal Que no es una pistola De verdad Apenas te reconozco Sin tu ropa de faena Ya Bueno, ya sabes A veces hay trabajos En los que hay que Ponerse mona Estás muy guapo Por cierto Tú tampoco vas mal Me siento fuera de lugar No sabes cuánto me alegra Ver a alguien Con quien poder hablar Aunque sea americano Eso es culpa de mis padres No mía Iba al bar ¿Quieres algo? Sí, whisky Con hielo Ahora vuelvo Nate ¿Lo has oído? Cómo no La señora está intentando Invitarte a una copa Sí Nadine Ross Me invita a una copa Nadine Ross ¿No es la que tiene Un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghostline? Shoreline Ah, sí Eso ¿No tuviste un encontronazo Con ellos? Fue más que eso Por suerte Parece que no me guarda rencor Estoy en posición Vale Ya estamos listos Sully No te metas en líos Lo intentaré ¿Listo? Sí Vamos Vale Se pone más tenso ¿La qué es esto? Tío Aquí hay comida Para alimentar a un regimiento. ¿Crees que harán banquetes de boda? Sí, aquí es que celebran de todo. Bodas, bautizos, subastas del mercado negro... Pero tendrán que llegue. Estoy aquí... cotillando un poco todo. La verdad. Vale, por aquí vuelvo a salir al mismo sitio. Ok. Más matones bien armados. Ah, vale. Que podía salir yo. Pensaba que saldría solo. ¿Qué ritmo no es esto? Esta puerta no estaba en el plano. Cerrada, cómo no. Vale, plan B. Ya lo he intentado él. Sí. Luego, por si acaso. Y está cerrado. Muy bien. Eso es. Con esto podemos pasar ya, ¿no? Rodeado de vino fermentando... ¡Claro! No sé yo si el mechero ahí... Vale, creo que lo que tengo que hacer es sacarlo. Sí, pero ¿cómo llegamos ahora...? Este muro aquí con unas escaleras es muy sospechoso, pero ¿cómo llegamos ahora hasta allí? Vale, pues eso... Oh, no... Ahí está. Vale, entendido. Tampoco hace falta que me eches una mano. Yo sujeto al mechero. El mechero... Espera, había algo... ¡Quita! Había algo detrás de... Eh, no. Vale, arriba. Vale, toma. Es más pequeño de lo que parecía. Y más polvoriento. ¡Claro! ¡Claro! Esa puerta... ¡Adiós! 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 Vale. ¡Adiós! 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 Está jodido esto, eh! Está jodido esto, eh. Es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. Mmm... Vale, sí. ¡Sam! Ven aquí. Que te subo. Ah, vale. ¡Bien! De acuerdo. Sigues en forma, eh. Ahí está, eh. Vale. Sully, acabamos de salir de la bodega y vamos hacia la sala del generador. ¿Cómo va eso? Sully, ¿estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. Esta puerta, digo, tan iluminada, tan sugerente, digo, igual... Pero no. Estoy paranoiando ya. ¿Dónde coño se ha ido esto? Hostia, ha saltado. Hay ahí para subir. Mira, podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Buena idea. Yo te subo y tú te encargas de la escalera. Muy bien. ¿La tienes? Cuidado, cuidado. Buonasera. ¿Qué está haciendo? Tranqui con los civiles, Sam. ¿Qué? Se despertaba con jaqueca y varios menores. Nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo al mío. Busca al tuyo. Vale. Buena. Vamos a la sala del generador. ¿Sams? ¿Estás bien? Sí, estos pantalones son demasiado feinidos. Bueno, es la moda actual. Pero, tío... Bueno, dónde fueres. Ah, porque estamos en Italia. Entiendo. Voy a volver a la sala de baile. Ya no es pronto, nos vemos mucho. ¿Sam estás ahí? Regular. Eh, ¿de dónde coño tengo que ir yo? Sube. Genial. Eh, vale. Quita coño. ¿Por A? Ah, no. No se puede subir. Creo. Por ahí... ¿Se puede hacer todo eso escalando por fuera? Vale, se tiene que hacer todo eso... ...escalando por fuera. Hostia. Chicos, si podéis oírme. Estoy llegando a la sala del generador. Debería llegar pronto. Vale, vale, vale. No, por ahí es por donde he llegado. Es por... esos tejados, sí. Vale. 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 Vale, claro. Vale. 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 mes encerrados. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, ex compañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. Oh, ¿es que ha muerto? Oh, no, retirado más bien. Lo último que sé es que se casó. Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? Víctor Sullivan. ¿Qué tal, cabrón? ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? ¿Quince? Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí. Pero ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La caza mayor. ¿Alguna recomendación para esta noche? Sí. Como si fuera a pujar contra él. Pero, entre tú y yo, he visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así. Bueno, odio ser yo quien te lo diga. Pero trabajas para un americano. Con. Somos socios en esto. Ya veo. Menuda pareja. En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo. Crucifijo de madera la verdad del legado Troth. Bueno, sé cuándo estoy de más. Divertíos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Raid? Nadine, creo que tu sucio ha tomado demasiados bloody mails. Basta de estupideces, viejo. No sé con qué arbucias te has colado aquí, pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. En una bolsa de plástico. Bueno, ya me entiendes. Ha sido un placer veros. Nate. Nate. Va a dar, chaval. ¿Dónde demonios estás? Vale. La sala del generador. Yo puedo. Vale. Eh... Para abajo, me indica. Vale. Efectivamente. Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? Hostia, está la camiseta ya llena de mierda de su amor, eh. O sea... Para volver luego ahí... Eh... ¿Llego a esa... a esa barrita? Parece... No, no, no. Drake. ¿Drake? Ahora, coño. Ah, por el otro lado. Vale, sí. Pero, claro, coño. Digo, enganchate a la puta tubería. Ah. Digo. Sí. Bueno, no nos pagan bastante. Si debemos hacer algo directo, sí. ¿Verdad? Puede directo. ¡Eco hecho! Oh, esperamos de no poder cambiar otras posibilidades esta noche. No diría que para esta noche puedo pasar... ¿Para qué diablos? ¡Pronto! ¿No puedo pasar por aquí? Ah, sí. Pero tenía que esperar a que se fuera, ¿no? Bueno... Vamos allá. Peligro de alto voltaje... Claro, pero... ¿Puedo abrir esto? Oh, mierda. Sam, Sully, ¿estáis ahí? Maldita sea, chaval, ¿dónde estabas? Lo conseguí, con problemillas... Bueno, si vas a cortar la electricidad, ahora sería un buen momento. Vale, pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel. No tenemos un minuto. Rave está a punto de largarse de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? ¿Rave? ¿Rave está aquí? Sí, Rave está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejorala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Se me pilla el farol? No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya, pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. Confía en mí. A la una. A las dos. Ah, acuerdo. Bueno, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala. Gracias. ¿Alguna puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala. Céntimo más, céntimo menos. Eso nos colocamos... Calma. Estarás fuera de ahí enseguida. Más me vale. Vale, solo hay que romper la cerradura. ¿Pero con qué? La puja ha alcanzado 100.000 euros. Ah, que eso sigue contando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia, hostia. Pues ahora sí que estoy estresado. Estamos a 140.000. Joder, joder, joder. No hay nada. No hay nada. Con esa puja decimos directos a 150.000 euros. Tiene que haber algo. Estamos en 160.000 euros ahora. Busca algo. Sí, dame un segundo. Tiene que haber algo. Señor, sube a 170.000. ¡Corre! Hemos alcanzado los 170.000 euros. Empezó con 20.000. Te tengo. Vamos a los 190.000 euros. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí adelante, Víctor. Un segundo. El caballero sube a 200.000 euros. ¡500.000! Acabemos con el espectáculo. Grache. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir empujando? Ya me tenías preocupado, Víctor. Creí que tendría que matarte. Reventémosle la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? En este caso, a la una. A las dos. Concluye la subasta en 500.000 euros. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La energía auxiliar se conectará enseguida. ¡Se va! ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fuera! 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 Pero de momento nosotros lo vamos a dejar aquí. Así que en el próximo continuaremos. Espero que os haya gustado mucho. Gracias por estar ahí un día más aguantándome. En el siguiente ya continuaremos. Así que eso. Gracias y hasta luego. Por cierto, inciso. Brutal las voces. Pero brutal. Ahora sí. Gracias y hasta luego.